Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, MrNawel19 y estamos en Driver Parallel Line y vamos a entrar en la misión, que la vamos a ver ahora, a ver que dice El equipo nuevo es el favorito esta vez, se ha hablado mucho de él entre bastidores Vale, esta carrera es 6 vueltas, asegúrate de que gane el coche señalado Vamos a empezar a destruir coches, esto es simple, esto es muy rápido Tiene que ganar el coche este Ya está, ya está, ya está, vale, vamos, vamos bien Amiguito, tú adelante Vale, vamos, 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 vamos bien Hostia puta, casi me hago mierda yo Vale, vale Sí señor, tenemos que destruir los coches, tenemos que hacer los que dañen, que estén dañados para que no pasen la carrera Así que, ahora vamos a esperar a hacer una cosita Vale, 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 vale Uff Ahora te ayudo tío, ahora te ayudo, a ver, espérate Que intento hacer una cosa, la verdad que bastante chunga Eso no sé si tiene que hacerlo, esa incorporación hacia la carrera Pero lo estamos haciendo Tenemos que hacer que gane, sí o sí, para ganar la misión Uff, ha pasado súper cerca de mí Eso no ha sido muy bueno Vale, vamos a intentar otra vez hacer lo que habíamos hecho antes Yo no tengo que ganar, así que da igual No tío, me cago en todo, vamos a, otra vez Uff Va tío, os quiero matar, os quiero matar, así de simple, pero no puedo tirar nada Vale, vale, vale Oh, se me acabó el nitro, esto es malo, eh Sí señor Esa va una buena, eh No tío, no, ven aquí, ven aquí, anda Hostia, que me voy a perder, voy a perder, ya verás Tenemos que hacer que se destroce ese coche, por Dios Este también, este también me vale Toma Esa ha sido una gran hostia Tenemos que ir al taller, eh No olvides dejarte ganar, chico Que dan dos vueltas, así que vamos a ir rápido a por un coche más potente Este Y ya está Y nos subimos a este Vámonos, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope No podemos dejar que acaben las vueltas, así que Yo como no importa que si gane o pierde Pues da igual Así que vamos a coger y vamos a intentar matarlos de frente, así A tope Ah, tres, dos, uno Toma ¿Te falta un tornillo, tío? Sí Ah Hostia puta Me confundí, creí que era enemigo y es amigo ese Están a la par, estos dos Mi amigo y el otro, ¿no? Sí Así que esto va a ser peligrosillo ¿O no? No, solo está mi amigo, solo está mi amigo, así que Yo voy a ir detrás de él y ya está Bien, está primero Así que esta misión la hemos ganado ya Yupi Vamos, 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 vamos Qué lento voy, eh, tío No tiene nitro tampoco, así que Vale, está ahí a punto de ganar ya Yeah Oh, sí Oh, sí Ah, sí, le queda la última vuelta todavía, así que Yo cogeré, me cambiaré de coche Y este lo mantendré sano Y este lo mantendré sano Sí puede ser, ¿no? Y me lo llevaré fuera Si me dejan Yo quiero llevármelo fuera a este Hola Está la vuelta 6, eh Chócate conmigo, chócate conmigo Bien Ya está Hemos pasado la misión Qué bien, por fin Uy, ¿qué me estás contando? Voy a pasar a guardar primero el coche Y ya está Vale, tenemos 9 minutos para poder guardar el coche Bien Vamos a comprar unas piezas de rendimiento y todas estas cosillas para el cochecito que quede guapo Una buena dosis de nitro Vamos a comprar accesorios Oh, yeah, lo estamos tuneando, pero bien Ya está Oh, sí Tenemos el coche aquí súper guay, ya Y este coche nos lo quedamos, eh Ya lo tenemos almacenado Lo hemos mangado El chico las pasó canutas en su última carrera, pero sigue yendo como favorito para esta Joder No olvides dejarte ganar, chico Vale, vamos, vamos, vamos Empezamos bien, eh Ya matando Ahí ya saco Vale, 1, 2 y Ostras, eh Bueno, al menos ya está muerto este, ¿sabes? Vamos, a tope, a tope, a tope, a tope Yo creo que vamos 2 por coche y ya está bien, eh ¡Sí, señor! No hay nadie detrás Así que vamos a ir a por este que está aquí delante Directísimamente Vamos ¿Por qué no corre, joder, macho? Va, rapidito Lo cogemos y lo hacemos ¡No! Sí, sí Sí que está muerto ese ya No jodas, que mi coche ya no subió el avión Mi coche ya le falta una rueda, ¿verdad? Sí, le falta una rueda a mi coche ¡Vamos! Necesitamos llegar a los boxes Para poder... ¡Ay, no, no, no! Lo siento, tío, voy, voy, voy Solo queda uno, ¿eh? Así que... Tranqui, tranqui, tío Voy, 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 voy Lo más rápido que puedo, te juro Pillo uno y me doy la vuelta, ¿eh? ¡Vale, va! ¡Bájate! Vale, vamos, 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 vamos A tope, ¿eh? A tope, tenemos que destruirlo Va, si lo pillamos así, mejor ¡Buah! Chaval, qué guay Te voy a pillar de frente Y te voy a destrozar, cabrón ¿Dónde vas? A ver, estás ahí Este... Y el coche, el coche es mío Vale, ya está ahí Esto está ganado, ¿eh? Hostia, ha petado el coche detrás, ¿eh? ¡Y se te ocurra acercarte a mí, tío! Vale, tres, dos, uno ¡Toma! Este coche es resistente, ¿eh? El Andec A esta rosa que le estoy pegando Es resistente Joder Y tanto Vale, una, dos, y... ¡Toma! ¡Joder, macho! Me voy a destrozar primero el mío Que el suyo Su madre, chaval ¡Ya está! Solamente tenemos que esperar a que nuestro compañero... Bueno, nuestro amigo acabe la carrera y ya está Como antes Vamos Y pillamos este ¡Oh, yeah! No viene ¿No viene? Ah, sí, ahí viene, ahí viene A lo lejos se ve Bien, voy a ir detrás de ti, ¿eh? Sí, señor Yo lo voy a hacer Toma Tenía ganas de hacerlo ya Jeje, ya está, ¿no? Sí, señor He ganado, ¿eh? He conseguido el Regenerizer Comprueba en tu garaje Y este, además Ya tienes un vehículo de ese tipo de deseas ¿Suscribirlo con el vehículo actual? No Vamos a coger, vamos a repararlo ¿Qué dices? ¡No, no, 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 no! Salgo del garaje Esto lo dejo ahí ¿Vale? Y me quedo con el bueno O sea No sé si me explico A ver ¿Estará el bueno aquí? ¿Carreras? ¡Ah, este es el Regenerizer! ¡Qué asco de...! Vale, este coche Es el que tiene todos los Todas las cositas pro Bueno Pues Ya está Hemos conseguido Ganar Así que ahora Nos vamos a ir a hacer Otra misión más ¿Dónde está la siguiente misión, tío? ¡No! Siguiente misión Aquí ¿Qué es esto? Tengo un mensajero En un helicóptero Para una entrega Necesito que hagas la recogida Reúnete conmigo En el local de carne Vale Lo hice todo súper rápido Y luego va el título, ¿sabes? Pues nada Pues vamos a hacer La puta recogida esta Ahí Vámonos La situación ha cambiado, chico El helicóptero está en el aire Pero alguien ha dado el soplo Mi hombre está de los nervios Y va a empezar a tirar la carga Sigue al helicóptero Y recoge lo que tire Antes de que lo pille la poli Llévate la moto Ya que tendrás que ir campo a través ¿Qué haces aquí todavía? Vale, vale, tío Vamos, vamos, vamos ¿Se escucha el helicóptero ahí? Lo malo es que ya sé Que no me van a dar un helicóptero Así que Una putada, ¿sabes? Pero bueno Oye, oye Creo que esto No tengo que tocarlo para nada ¿Dónde está el paquete? Aquí está el paquete No, tío Me cago en todo Empezamos bien, ¿eh? Tienes que pasar Muy, muy justito por encima ¡Ey! ¡Uf! 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 Pero déjame ahí, cabrón Ahí ¿Y el paquete? Aquí ¡Uh! Menos mal Joder, macho ¡Uah! ¡Qué épico! Vale, ahí he dejado otro paquete ¡Genial! Vamos justito detrás de la hora, ¿eh? Oye, otra rampa Otra rampa épica ¡Oh, joder! ¡Hola! Y no me jodas Ha dejado la carga detrás de mí El tonto Gracias, eh, champion Gracias, eres una máquina Sí, sí Y ahora tengo que entrar yo por ahí atrás Joder, macho Gracias, eh, cabrón Gracias Me cago en tu madre En tu padre En tu tía En tu abuela Y en todo lo que hable Una estrella ¡Oh, tío! ¿Llegaré? No, no, yo cogerla ¡Hombre, claro! ¡Vamos, tira! ¡Me cago en todo! Un poquito más, un poquito más Y ya llegamos, eh Vale, genial, genial, genial Vale, vamos rápido Que está a punto de dejar La siguiente carga ¡Oh, fuck! ¿Qué dices, tío? ¡Qué falso! Tenemos que coger Por aquí arriba A ver Vale, vamos, vamos Estamos bien, eh ¡Hostia! Llamad al helicóptero La carga esa está arriba Me parece a mí, eh ¿Por dónde subo, tío? ¿Por dónde subo? ¿Por qué atrás? ¡Uah! ¿Qué es eso? Ah, ya sé por dónde subir He visto ¡Uy! Vale, vale, vale Vale, aquí sí Aquí tenemos que subir ¡No me jodas! Se ha roto eso, tío ¡Qué tensión! ¡Uff! No, uff! Digo, ya me ha salido fuera ¿Sabes? Ya me ha salido fuera Ya la he liado A ver Y tengo que subir por aquí ahora ¡Hol! Vale, muy bien Ya tengo que subir por aquí Por este lado Por esta pequeñita rampa ¡Uff! ¡Uy, chaval! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡Hala! ¡Adiós, pa' abajo, ¿no? No puedo saltar No puedo saltar, tío Con esta mierda moto Genial, ¿eh? 45 segundos Para coger la mierda esa, ¿eh? Si es que ya sabía yo Que tenía que... ¡Joder! No llego, ¿eh? No llego, no llego, ¿eh? Me cago en la puta Estoy tenso, ¿eh? Porque esto es... Parece que vas muy tranquilo, ¿no? Pero es que no... Vale, bien Vale, pero tío, para atrás Me cago en la puta Tan negro ya Me cago en todo, cagable Yo no le he hecho nada Vale, vamos No me jodas ¿Qué dices? He conseguido dejarla por detrás Pero claro, mi moto ya está... Mi moto está en negro ¡Yupi! Muere, cabrón Cuatro golpezazos y no moría el cabrón Joder Vale, ya tenemos balas Vale, vámonos, vámonos Tenemos que llevar los paquetes a Slink Y Slink está a tomar por culo Tomándose su whisky O algo así O algo así Joder, macho Vámonos, pillamos esta Y adiós Slink debe estar tranqui ahí No, uff Slink, ¿dónde estás? Tenemos que buscar por aquí Por aquí Vale Oh yeah Si me hacemos despistar la poli Soy un maquina Soy un mago Vámonos, a ver Vamos a pasar por delante de la poli Y nos vamos a deshacer de ella ¿Por qué? Porque tengo unos cojones muy, muy grandes Mira Hola Adiós Ahora es cuando no puedo despistarla, ¿no? Sí Lo que yo pensaba Vamos Oh Vale, vamos, 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 vamos Despistar tus perseguidores Tranquilo Hecho Acentos delusionados Paquetes entregados Madre mía, qué magia Estoy hecho un mago, joder Oh Me quiero Gracias, tío Guay Oh, de nada, tío Guay Trabajar para esa gente me mantenía ocupado Pero poco después de sacar a Candy Eso pasó a segundo plano Candy Su cerebro siempre estaba maquinando Nunca sabías con qué iba a salir a continuación Los rojos están acumulando armas nucleares en los túneles del metro Piénsalo, cariño Tiene sentido, ¿no? Las chicas nunca sabían si debían reír o salir corriendo Esta gente se conocía desde hacía siglos Todo el tinglado era como una familia Adams de gánsters Nos dábamos la gran vida a los cinco Drogas, bebidas, chicas Entonces apareció Corrigan Chasqueó los dedos Y se acabó Corrigan este es un mal oso Resulta que era la pieza que mantenía en marcha las manecillas del reloj Vale, a ver qué más sabemos de él Así que, ¿qué hay para hoy? Bueno, amigos míos He de deciros que se avecinan nubes de tormenta Que van a descargar un torrente de mierda sobre todos nosotros Cocaina Esta cosa va a ser la droga de los 80 Todo el mundo la querrá y deberían comprarla de nosotros Pero los colombianos tienen otros planes ¿Qué dije yo de los colombianos? Rafael Martínez Él es lo colombiano Él es los colombianos Está en Nueva York y está poniendo el asunto en marcha Pero está a punto de volver de una patada a su casa ¿Y quién se va a encargar de eso? Nosotros Slink Puede conseguir cualquier cosa Candy Idea planes a prueba de tontos El mexicano Experto en armas y músculo Piso Exmilitar Operaciones tácticas El chico nuevo He oído que es un fenómeno el volante ¿Y yo? Estoy aquí para cuidar de todos vosotros Juntos vamos a organizar un secuestro Conseguir un rescate Y darles un susto de cojones a Martínez y su gente Y entonces meteremos nuestro negocio Preparemos todo esto caballeros Vamos a organizarlo todo Bueno chicos esto ya es para el siguiente capítulo Sé que lo estoy haciendo cortito este Oh cuántas cosillas hemos conseguido Madre mía Sé que este capítulo lo estoy haciendo cortito Pero es que lo quiero hacer cortito porque Veo que se me va a acabar muy rápido el juego Y no sé Así que nos vemos en la siguiente Hasta otra Adiós Help me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!